Cordial saludo, nosotros somos del municipio de Subachoque, del colegio de I.D. Ricardo González. Somos parte de la comunidad de aprendizaje de 2023. Vamos a presentar la problemática del problema de nuestro municipio. Es la falta de la red de telefonía e internet en el ámbito de la comunicación. Ahora le vamos a dar solución al reto municipal. Bueno, debido a las lluvias o el clima, muchas veces se cae en la red, la señal en nuestro municipio. Y muchas viviendas no cuentan con internet o una buena comunicación. Para solucionar el problema de la señal, podríamos implementar una antena para que se pueda amplificar o a través de repetidores para que de esa manera de señal a todo el municipio. Y como muchas viviendas no cuentan con los recursos para obtener este servicio, podríamos instalar paneles solares para que de esa manera obtengan energía. Otra forma es que podemos instalar estas canecas que uno mete el reciclaje y el reciclaje se convierte en energía y pasa por el techo de las casas y se convierten en energía con el aparato. ¿Por qué es innovadora y diferente a otras soluciones ya implementadas? Porque vamos a colocar antenas, porque vamos a colocar repetidores en las antenas para poder, para obtener energía de ese clave o del sol. Porque es viable, porque es realizable, porque implementar en el municipio es sostenible. ¿Por qué se puede basar en ciencia y tecnología? Se basa en ciencia por la energía renovable y reciclable, reutilización y en tecnología por los repetidores, las antenas y los paneles orales. ¿Por qué sería aceptada por la comunidad y ayudaría a solucionar el reto municipal? Porque beneficiaría al medio ambiente y porque aumentaría la señal y acceso a internet en otras partes del municipio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Muchas gracias por escucharnos!